Y yo soy Andy García, tu papá En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Es de haber nacido macho pa' gozar de una mujer Es de haber nacido macho pa' gozar de una mujer Ay, bendita sea mi madre Bendita sea mi mamá Ay, bendita sea mi mamá Ay, mamá Rico, go Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parido, macho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parido, macho Me dicen que soy machista porque yo hago este canto Me dicen que soy machista porque yo hago este canto Machistas son las mujeres porque le gusta a los machos Machistas son las mujeres porque le gusta a los machos Bendita sea mi mamá por verme parido, macho Ay, bendita sea mi mamá por verme parido, macho Qué cosita más sabrosa, mami Por haberme parido, macho Ay, mamesita Por haberme parido, macho Qué linda se ven las rosas confundidas en un vergel Qué linda se ven las rosas confundidas en un vergel Pero no son las hermosas del beso de la mujer Pero no son las hermosas del beso de la mujer Ay, bendita sea mi mamá por verme parido, macho Bendita sea mi mamá por verme parido, macho Bendita sea mi mamá por verme parido, macho Ay, mamá por verme parido, macho Oye, a ti que te gusta el corridito Llegó el maestro Franklin Pansa Para que lo baile y lo goce Rico de Franklin Pansa Y yo soy Andy García Tu gordito, mi amor Tu gordito, tu gordito Mi fútima